Con el objetivo de socializar varios proyectos y escuchar las inquietudes de los productores de la región, la viceministra de Asuntos Agropecuarios realizó una visita a Ocaña. Durante su estancia, la funcionaria se reunió con los productores de cebolla, uno de los principales cultivos de la zona, para discutir las dificultades que enfrentan. Que cada entidad pase informe, rinda cuentas de lo que se ha hecho desde enero hasta la fecha, así mismo como el tema de la salvaguardia, como gobierno nacional se emprendió un proceso fuerte de que el presidente Petro firme un decreto de salvaguardia por la cebolla roja, tan importante para este departamento y para el país. Estamos esperando que se firme ese decreto y esa sería como la novedad más importante de este encuentro. Sabemos de la situación tan crítica que viven los cebolleros por el precio, por el tema epidemiológico, por el tema de las aspiraciones que se tienen y la realidad con la que nos toca, digamos, que vivir. Pero digamos que como gobierno del cambio, lo importante es que las acciones que podamos emprender las concretemos, en este caso con los cebolleros, llamamos siempre la concurrencia de las autoridades del territorio para apoyar a los pequeños productores. Y hay una mesa de diálogo con las asociaciones de productores de cebolla de la región para analizar la crisis nuevamente y obviamente, seguramente el gobierno va a hacer el anuncio sobre las inversiones que va a realizar en un proyecto que beneficia, creo, a más de 800 familias. Nuestra posición, la posición como alcalde y como presidente de la asociación de municipios, con todo el respeto, es que el Estado concentre sus acciones en el control del contrabando y eso se hace en Ipiales, en Nariño, no se hace acá. Es la única manera cuando deje de ingresar cebolla de contrabando a las plazas nacionales donde vendemos nosotros, Barranquilla, Cantagena, Santa Marta y toda la costa atlántica, se resuelve el problema. La implementación de una salvaguarda o la regulación de las importaciones de cebolla del vecino país o ya sea en una regulación o un control al contrabando en fronteras, si es que dentro del contrabando, digamos que esto se aplica pero por muy corto tiempo y la verdad es que uno o dos años esto no hace que el productor se beneficie muy poco de esta situación. La funcionaria presentó también diversas iniciativas destinadas a fortalecer el sector agrícola, mejorar las condiciones de producción y fomentar el desarrollo sostenible en la región.